Muy buenas, hoy vengo a hablaros de Segunda Muerte, la nueva serie de Movistar Plus. Y sí, vengo a hablaros de Segunda Muerte, la nuevo trailer de Movistar que estrena el 6 de junio, dirigida por Alex Rodrigo y por Oscar Pedraza. A Alex Rodrigo yo le tuve placer de conocerle por La Casa de Papel, porque él también dirigía algunos episodios, es un director maravilloso, joven, muy simpático y también Oscar Pedraza juntos han decidido, pues juntos han dirigido, mejor dicho, esta serie de 6 episodios, 3 y 3 cada uno, con un reparto muy conocido. Estamos hablando de un thriller con muchas cosas que contar que ya os hablaré de ello a continuación, pero primero vamos a pasar al reparto, ¿vale? El guión corre a cargo de Agustín Martínez y de Isa Sánchez. En el reparto vamos a tener a dos grandes protagonistas, primero Georgina Amorós, que ya sabéis, esta pedazo de actriz a la que hemos visto en muchas películas, en muchas series españolas, y también a Karra Elejalde, un actor maravilloso, sinceramente, me parece espectacular el trabajo de Karra siempre. También nos vamos a encontrar con una actuación soberbia de Joel Bosquet, que me ha encantado, de verdad, me ha flipado mucho su actuación, me parece, aparte, un personaje muy heavy, que espero que veáis. Y también tenemos a Aria Bermatt, ¿vale? Recordáis, esta gran actriz también de series y de películas, también la vamos a tener aquí. También nos vamos a encontrar con Fernando Guayar, con Maribel Salas, con Antonio Navarro, Paula Morado, entre otros. Entonces, esto, como he dicho, es un thriller que seguro, seguro que os va a captar primero la atención. ¿Por qué? Porque la simnosis, rápidamente, nos vamos a encontrar en una cabaña, ¿vale? En un pueblo, estamos hablando del Valle Pasego del Miera, ¿vale? Que lo he leído para no confundirme, donde Sandra, que es Georgina Amorós, es una joven auxiliar de policía. Entonces, ella va a encontrar un cadáver ahí que, dice, de primeras, vale, te sorprende porque estás encontrando un cadáver, ¿vale? Pero lo extraño es que el cadáver pertenece a Juliana, a una mujer que ya fue enterrada hace años. Entonces, por eso se llama Segunda Muerte. Puede alguien morir por segunda vez y ahí tienes que ir con ellos, con estos protagonistas, para ir desvelando qué ha pasado, qué ha acontecido, por qué está este cadáver ahí, por qué Juliana está ahí. Entonces, no es que te hayas encontrado unos restos, pues, polvo o huesos para nada. Entonces, eso vas a descubrirlo junto a ellos, el por qué de toda esta situación, ¿no? Entonces, primero, por un lado, tenemos a Sandra, que ella primero está atravesando un momento, pues, que no es muy bueno, ¿vale? Tiene una relación complicada, su pareja, Castro, ¿vale? Que es el padre de su hijo de seis años, está a punto de salir de la cárcel, está en prisión, sí, sí, sí. Y no se lleva bien, obviamente, con el padre de ella, que es el personaje que hace carra el lejalde, ¿vale? Que es Tello. Entonces, Sandra, por un lado, tiene el trabajo, tiene este dilema, pues, con su pareja, que está en prisión. Entonces, su padre está sufriendo demencia senil, ¿vale? Él sabe, y sabe que está avanzando, pues, como es, lamentablemente, esta enfermedad, pues, a peor, ¿no? No puede ir a mejor para nada. Entonces, ella tiene que cuidar también. Y él es un reconocido exagente de la UCO, ¿vale? Que es muy respetado y que todos conocen en el pueblo. Es una persona muy fría, muy directa, digamos, y con un temperamento como... Como lo hace tan bien, carra, es que le ves y es como, madre mía, es súper recto, no demuestra en ningún momento, pues, quizás, empatía o cariño hacia su hija. Entonces, bueno, Sandra tendrá, pues, también que ocuparse en cierta manera de saber dónde está su padre, dónde está Tello, porque tienen una relación complicada. No es que sean padre e hija y se lleven fenomenal, tienen... Entonces, creo que son tan iguales que se repelen en determinados momentos, en determinadas circunstancias. Entonces, vamos a ver sobre todo estos dos protagonistas, que son Tello y Sandra, cuya, pues, cuya investigación que está llevando Sandra, cuyo encuentro que va a realizar Sandra, pues, vamos a deshilachar un poco toda esta historia que vamos a encontrarnos aquí, me parece muy heavy, porque son varias cuestiones a analizar dentro de este thriller. A pesar, como dicen, ¿no? En Pueblo Pequeño, Infierno Grande, aquí nos vamos a encontrar con varios personajes a los que vamos a ir conociendo, vamos a ir sacando conclusiones, vamos a ir viendo quién podría hacer esto, quién podría hacer lo otro. Y también, sobre todo, las circunstancias en las que se encuentra, pues, cada personaje, un poco de su historia, qué ha pasado. También, muy importante, sin perder el hilo conductor que, obviamente, forman aquí estos ambos protagonistas, que son Sandra y Tello, que todo les une y que todos ellos, como agentes de policía, digamos, ¿no? Que les ven todo el pueblo porque uno ya está retirado y ella es una auxiliar, digamos. Entonces, ellos, todo el pueblo les conoce, todo el pueblo conoce a Tello, es un hombre respetado, como he dicho. Entonces, vamos a ver cómo se informan, cómo tratan también este tema de esta persona que llevaba años sepultada, digamos, enterrada, y que vuelven a encontrar este cadáver, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, esto es una investigación que vamos a encontrarnos en esta serie de capítulo a capítulo. Se estrena, sin mal no recuerdo, son dos episodios con los que se va a estrenar y después a capítulo por semana en la plataforma de Movistar. Y me parecía un tema muy interesante, como bien he dicho, no solamente porque me encantan los tríos, me gusta desenredar esto. Hay, para mí, el capítulo que sin duda te va a enganchar va a ser el primero, obvio. Pero de ahí, el segundo, vas a ir desvelando cosas. También nos vamos a encontrar con el personaje, como he dicho, de la pareja del personaje de Georgina Moroz, que es Castro, que me parece que lo hace fantásticamente Joel Bosquet. Es genial, me flipa cómo lo hace, porque conforme avanza vas a verlo muy consumido, muy, con tantos altibajos, al igual que el personaje de Georgina Moroz también, que son muchos problemas los que está causando que Sandra llegue a tal punto de que a veces no se da cuenta de lo que está haciendo o no, o hay cosas que le sobrepasan totalmente. Entonces, Georgina Moroz, sinceramente, hace un trabajo excepcional, porque estamos hablando de una situación muy difícil. Por un lado, tratar de cuidar a un padre que no quiere ser cuidado tampoco, como Tello, que es una persona que siempre ha sido, pues, ha ido a su bola, ha trabajado en lo que le ha gustado, es investigador, pero también está formando, pues, a su hija, que él quiere que sea, pues, la mejor, pero tampoco le da ese afecto que necesita, no hay esa comunicación que tienen que tener padre e hija. Ella, están ambos en una constante, pues, trifulca, digamos, ¿no? En ciertos momentos, porque no hay apoyo entre ambos, sinceramente. A mí, yo veo que, claro, el personaje de Sandra necesita un abrazo, necesita un apoyo, necesita algo, ¿no? Que su padre le diga, al menos, has hecho bien esto, has hecho bien, o que le aconseje de otra determinada manera, pero creo que aquí hay muchos factores que hablan de una relación que no es muy buena entre ambos. Vamos a ver cómo esto también va a afectar a la carrera, digamos, o a la investigación de Sandra. Por una parte, tener el cuidado de su padre, cuidar a su padre, investigar, seguir con la pareja que va a salir de la cárcel, su hijo pequeño, bueno, en fin. Son muchas cosas que son muy importantes para esta historia y para ir desvelando, ¿no? Viendo a dónde nos va a llevar, pero, como he dicho, seguro que si os gustan los dos primeros episodios, os va a enganchar del tirón la serie, vais a verla cada semana aparte, es una serie que se ve muy bien. Las localizaciones, sobre todo, cómo está realizada en ese pequeño pueblo que vemos, hay mucha agua también, que tal y como hablamos con el creador, con los directores, con los protagonistas, creo que es una de las cosas más difíciles de hacer, ¿no? Es trabajar bajo lluvia o lluvia fingida, en este caso, también es muy importante para ver el récord, el fallo del récord, etc. Hay muchas cosas a tener en cuenta, creo que es una producción muy grande que ha creado Movistar Plus. Las localizaciones de Segunda Morte, lo voy a leer para que sepáis dónde está, en lugares emblemáticos como el Balneario, Casa de los Cañones, la Estatua del Hombre Pez, el Río Miera o el Cementerio. También se ha rodado en la Playa de Langre, en la Papelera Esniase y en el Túnel de la Engaña, ¿vale? La localidad de Lierganes es, Lierganes. Así que por si queréis saberlo o por si os llama la atención saber dónde se ha grabado. Entonces, esta serie original de Movistar Plus, como he dicho, se estrena el 6 de junio. Espero que la veáis y me comentéis qué ha pasado. Yo ya la he visto al completo, ya sé cómo va, ya sé todo, 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 todo. Porque siempre me la veo antes de hacer entrevistas. Me parece, aparte, fabuloso esta conversación que tuvimos con todos. Se me hizo mega corta, de verdad. Georgina es un encanto, Karra también. Me parecen dos actores fabulosos que además se han rodeado del mejor reparto que se puede encontrar en una serie original como este, en un thriller, sobre todo muy intenso. Así que nada, espero que os haya gustado esta review rápida de Segunda Muerte y, como siempre, que me comentéis alguna serie también para hablar de ella, que queráis que vea o que quizás he visto y no me ha dado tiempo físico a hacerla o hablar también de nuevas series que vienen próximamente. Tenéis aquí en nuestro canal todas las reviews, todas las alfombras rojas a las que podemos asistir, que nos da tiempo también para asistir. Y nada, como siempre os pedimos que nos deis un gran me gusta, que eso nos ayuda mucho aquí en nuestro canal, que os suscribáis, que compartáis nuestro contenido y, sobre todo, que nos sigáis también en las redes sociales. Así que aquí estamos siempre en Movies.es. Me despido, soy Verónica y, como siempre, nos vemos en la siguiente videoclítica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!